El crimen sucedió en este pueblo. Sabes la historia de que todas las familias se muestran vivas, lo que nos llevó a más de 80 años, al holocausto, a lo que sucedió a los judíos. Todo esto terminó y ahora es repetido en Palestina en 2015. Acabamos de llegar a Duma, donde hace pocos meses extremistas israelíes, que en realidad extremistas israelíes prácticamente van de la mano, quemaron a una familia lanzándoles contra el molotov y mataron a un niño, un bebé de 18 meses, al padre, a la madre y solo sobrevivió un hermano que acaba de ser operador recientemente. Nos han dicho que cuidemos las cámaras, las conversaciones, los sonidos, porque realmente el ambiente es muy delicado y la gente está todavía en shock. en Palestina. Los judíos vinieron y trajeron un fuego, lo que contiene algo que se muestran tan rápido. Lo trajeron de esta puerta o de esta puerta, no sabemos. No, no, no. Los dos padres tienen fuego en su cuerpo, como de 90 a 95%. El niño, Ahmed, alrededor de 60% en su cuerpo y el pequeño niño, por supuesto. Esto es la política de Israel. Así demuestran como las víctimas del Holocausto judío hoy están llevando a cabo una limpieza étnica en Palestina. Antes de que Hitler llegase al poder, en Alemania, los nazis hacían esto con las casas de los judíos que vivían allí. Mientras Israel solo da vergüenza, terror y fuego, los palestinos siguen dándonos la esperanza de que la humanidad puede ser mejor. Este gesto de traernos agua, esta gente que acaba de sufrir esta barbarie, demuestra claramente la diferencia entre Palestina e Israel y como la comunidad internacional sigue todavía apostando por los genocidas. spotted. Democrats competition si se 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 tend un mm Gracias por ver el video.